No sé vivir, y si tú no estás Me parece todo tan distinto cuando tú te vas No sé vivir, ni sé pensar Es tan grande el amor que yo siento que no puedo más Te quiero así, sin evitar Siento tu piel en mi piel, y mucho más Siento tus besos correr, y mucho más Amor mío, necesito tu cariño Pues sin ti estoy como un niño, que no sabía dónde va Amor mío, necesito ante tu amigo Y tu presencia es el motivo, donde yo quiero volar Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está Soy madera que ella no enciende, si me falta tu mirar Yo soy ceniza que nadie recoge, soy un tanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda, quizá escucharás Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego de tu amor Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy gemido de tu amor, soy gemido Soy gemido de un amor profundo, que por ti un viento va Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda, quizá escucharás Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego de tu amor Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego de tu amor